¡Oh! Nací para amarte Yo te daría lo que quieras Mi corazón vive en verdad Tú pides que yo te doy a complacer ¡Eh, eh, eh! Tú si me vieras Pensándote por donde quiera Tú se me acaban las ideas Te he escrito tanto y tantos versos Y has repetido la vuelta Y estoy contigo Si tú no tienes fin Escuchas tantas rimas que no sé cuál elegir Y si te escribo sin control Con algún lado de papel Y es que por mí me vuelvo a un poeta La corrida se miré a mi pena Y va a ser un papá Un poeta Un poeta y un deseo Y es que te entregas a mí Y por mí me vuelvo a un poeta Ya no tengo miedo No me haces pena Unenario de paginas completa Y que te doy a lo peor Y eso me hace feliz ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!